¡Vamos! ¡Así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Llegó la onda de las dos! Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti ¡Así! Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo llorando tu amor Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo llorando tu amor Por un error que cometí, vivo llorando tu amor Si pudiera volver el tiempo atrás, no lo dudaría Volvería el día que te conocí Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño del mundo, ser dueño de ti Y sentir otra vez lo que sentí ese día Ser dueño del mundo, ser dueño de ti Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo llorando tus besos Por un error que cometí, vivo penando tu amor Por un error que cometí, vivo llorando tu amor Por un error que cometí, vivo penando tu amor Música